el desánimo de coscu tras tener dificultades técnicas para hacer su stream en la vía pública gente estoy recaliente boludo no me puedo no puedo hacer no puedo no estoy recaliente estoy recaliente si no anda el server no anda el live view si no anda el live view no anda el celular si no anda el celular no anda esto no anda lo otro la computadora amigo no puede ser literalmente no puede ser estoy recaliente gente yo creo que me quedo en mi casa cancelamos todo el stream recientemente deseo cortar su transmisión en directo a través de su canal de kik de manera repentina tras manifestar su malestar al enterarse de una serie de problemas técnicos que lo exceden a él pero que le dificultan la realización de los vivos en la vía pública que tenía programados tal y como era el que pensaba hacer hoy junto a brunetjer y frank caster disfrazándose y repartiéndole regalos a la gente a mí no teníamos que tener todo planeado para hoy y no tenemos todo planeado para hoy no está el live view estamos esperando que llegue no puedo literalmente no el servidor de santiviral es horrendo estoy de acuerdo 100% y saben qué va a pasar va a pinchar a gs porque no lo preparamos bien y tuvimos cuánta cuánto tiempo para prepararlo bien va a salir todo mal a gs acordate el servidor es una mierda el live view no lo compramos todavía yo no tengo ganas la verdad me sacan las putas ganas gente yo creo que me quedo en mi casa cancelamos todo no puedo escuchar no puedo no puedo ni quiero escuchar audios estoy en este es que gente no sabe lo frustrante que es estar todo el tiempo luchando contra cosas que te exceden o sea literalmente siempre teníamos poner la mejor cara a todo y no sé estás no sé yo estoy ya estoy regaliente no amigo vos sabés lo que es preparar toda la semana cosas y que al día de la fecha no salga pero ni media de todas las que preparaste y te tenés que hacer el boludo y fingir que está todo bien cuando no está todo bien pero la diferencia es que yo tengo que estremear 10 horas en la calle con gente sacarme fotos ponerle sonrisita ya es su madre de boludo ay la concha de la lora boludo bueno no sé 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 creo que me voy a ir no lo voy a hacer o sea voy a comprar los disfraces y todo pero no lo quiero estremear no tengo ni ganas de hacer nada para ponerle esta onda eh pero bueno eh voy a cortar gente no hay extremo ahí escucha me podemos hablar antes de que cortes eh no 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 quiero hablar con nadie ok no es tu culpa o sea te estás haciendo cargo de muchas cosas no no es que pará siento que estás frustrándote de antemano porque la live view de Bruno pero boludo no podemos preparar un celular tengo que avisarte que hay que cambiar todo literalmente no sale nada chisa no sale nada tenemos que te dije 50 veces que hay que comprar una live view boludo y me está diciendo no sé no tenemos la mochila todavía que mochila compremos la live view le estamos agarroñando la live view a Bruno desde hace 40 años ya no la apretó 50 veces y él también tiene que hacer stream y nosotros no la compramos boludo y yo la la te dije 70 veces que no me importa el precio que hay que comprarla y estamos dando vueltas para comprar una live view yo no sé boludo que más tengo que mandar un telegrama para que la compro la compro yo boludo y me decís che mira compralas vos yo no quiero y la compro yo porque no tenés por qué pero no te hagas cargo de cosas que no puedes hacer escuchame a mí Watcher me pidió que le pida la factura y todos ellos hacemos la factura y le compramos una está bien boludo pero eso lo tenemos que hacer antes porque yo te dije que para este stream yo quería tener a live view vos tenías que venir a la una era tu o sea mi laburo era estar a la una para hacer el stream tu laburo era estar a la una con una live view no con no con bueno ya llegué en ese marco ante la frustración el propio martín pérez y salvo decidió compartir una serie de tweets en donde escribió lo siguiente cancelado el stream de hoy porque soy un inútil y me sale todo mal solo les pido perdón no sé a quién quiero engañar tengo mucha presión encima y no me salen las cosas bien prefiero solo aceptar que soy un inútil y listo sorry a todos los que tenían ilusión de vernos no tengo ni ganas de salir de mi casa también reposteó una publicación que había hecho hace unos días atrás que decía lo siguiente la felicidad de estos días y la energía de los streams ojalá me dure todo el año semana que viene parque de diversiones y fábrica de chocolates que más pinta añadiendo actualmente el siguiente comentario no duró una mierda por último sentenció escribiendo lo siguiente no voy a aprender stream hasta la gs abrazo en tanto que finalmente coscú comparte un posteo escribiendo lo siguiente él siempre está en las malas agregando una foto de su computadora jugando al lol en ese sentido el streamer decidió volver a aprender streaming twitch tras toda la polémica sin aparecer en cámara jugando al league of legends y agregando al título que decía lo siguiente depresión y lol en la peor plataforma del universo por último desde su comunidad y los fanáticos que lo siguen cotidianamente le enviaron mensajes alentadores al creador de contenido considerando que no era su responsabilidad lo que había sucedido y pidiéndole que no dejara que esta situación fortuita lo desanimara ya que de un tiempo esta parte los fans consideraron que el influencer volvió a estar en su prime